Hola, buenos días. Hoy otra vez es domingo y por el calor, porque hace ya durante el día, medio día 40 grados, yo tengo que salir temprano por la mañana antes de que haga mucho calor. Pero quería capturar el campo de girasoles, ya que están todas, todas las flores están en flor, o todas las plantas están en flor, pero qué bonito. Y todas, todas las plantas hacia el sol. Qué bonito. Hay muchos campos ya de girasoles, también en este lado, por todos lados ya. Y yo no sé cuánto tiempo dura la flor, pero obviamente ya son campos para el aceite, ¿no? O para las semillas, supongo. Qué bonito. Vale, hoy voy a hacer una ruta un poco más larga. Bueno, bueno, hasta luego. Hola, hola, buenos días. Yo hoy estoy cerca del río Jarama, que está ahí abajo. Y voy de patones de arriba hacia Tortuero. Hacia Tortuero. No voy a llegar a Tortuero hoy, creo. Pero hoy hace un día fenomenal. No hace tanto calor, no hace mucho calor. Yo creo que hace 22, 23 grados, o 25. Hay un poco de viento, pero no mucho. Entonces, es un día perfecto para estar en bicicleta, para ir en bicicleta. Y este es, este es el valle. Bonito. Sí. Entonces, he parado para problema. Acabo de comprarme este traje. Ha venido de la China. Bien. Ha tardado un mes, pero ha venido de la China. Y es muy bueno. Muy bueno. Y los pantalones son como un, lo que se llama un pip. Vale. Tienen tirantes aquí. Fantástico. Muy cómodo. Gracias a H.F., mi estudiante. Hola, H.F. H.F. me los mencionó. Entonces, me he comprado unos pantalones con pip. El problema es cuando quieres ir al baño. Vale. Si quieres hacer pis, tienes que quitar toda la ropa. Quitarte toda la ropa. El top, los pantalones. Y he estado en el campo casi desnudo. No está bien, porque si me pillan, me van a encarcelar. Pero bueno. Gracias a H.F. porque sí son muy cómodos. Voy a comprar más. Si Cintia me permite. Vale. Entonces, vamos a ver un poco más del campo. Hasta luego. Este pueblo allí arriba se llama Valdepeñas de la Sierra. La última vez que estuve allí, pasé muchísimo frío. Muchísimo frío, porque yo creo que era diciembre o algo así. Y yo fui allí. Hoy no voy a pasar frío. Al revés, voy a pasar mucho calor subiendo. Pero ahora voy a subir por esa carretera. Vale. Y allí, de fondo, se ve la sierra. Sí. Vale. Deseadme suerte. Hasta luego. Bueno, aquí estamos. En la entrada del pueblo. Y allí se ve todo. He subido por esa carretera allí, por donde sube el coche. Es bastante bonito por aquí. Ahora hace mucha calor. Se nota por los bichos que hacen ese ruido. Ya están cantando como nunca. Vale. Vamos a ver un poco del pueblo otra vez. Y como siempre, acá vamos en la Plaza Mayor. Y allí, en ese banco, yo tomé algo de beber antes de bajar otra vez. ¡A la bajada! Hola, otra vez. Yo no sé si podéis ver bien. Hola. Hola. Es el edificio allí. Pero tiene... Los dos edificios tienen como pinta de... Bueno, estilo gitano, diría yo. Porque están hechos de muchas piezas. Piezas. Como de metal. El tejado allí lo han sujetado con piedras, con ladrillos y todo. Y ese también allí. Entonces, si hay un viento, se va a levantar. Bueno, he tenido que subir... A ver si podemos ver el pueblo. Sí. Creo que allí arriba... Allí... Creo. Está el pueblo de... De... Valdepeñas de la Sierra. Y he tenido que subir... Todo esto. Pero... Pero... Esta vez la subida... No ha sido tan empinada. Muy larga. Es una subida de un metro... Un kilómetro y medio. Pero... Pero no... No he sufrido tanto. ¡Qué bien! ¡Qué bien! O me estoy poniendo más fuerte o... O no es tan grave como normal. Pero bueno. Aquí... Tenemos la sierra. El verano... Y los... Los bichos. Escuchad. Podrías morir aquí. Y nadie lo... Lo sabría. Hola. Bueno. Me he parado aquí... Por... Por... Uh... Dos razones. A... Uvas. Mira, hay uvas aquí. Una parra. Y está como... Al lado de... Al lado de la carretera. Y también me interesan... Esas... Tela arañas. Hay muchas. Y... No sé... Qué tipo de... Tela araña... Hace... Hace... Esas... Tela arañas. Pero... No me gustaría caer en una de esas. Me da un poco de cosas. Y ahora a casa. Pero primero vamos a ver de nuevo... Los girasoles. Hace... Uvas. Gracias por ver el video.